Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma, cuando no un clandere lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo, y a Cuadrapi si se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retaron Por errores se pierden carreras, y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualerteja, el carril de Perret fue testigo A Cuyote Franco y Sierra Brava, también Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano, ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras, más duro vienen los compromisos Otra abierta y fue inclina y la anteja, esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a sus dueños, y otra foto con todo el equipo Ya conoce al mejor el caballo, pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y si se la darían Porque querían limpiarle su récord, también querían secarse la espina Esta vez fue en el carril de Herrera, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, acá hay luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescuezo, pero pasa la meta sin mirar No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Ya nos fuiste limpiando tu récord, con una gran monta de cabrera Apoyándote a cruzar la meta, después de que la vida perdiera Rigo y Edwin se encuentran muy tristes, también su amigo Ciro de León Y vuelve muy pastor de la cuadra, lamentando lo que sucedió Estos solos su caballerizó, un gran hueco en la cuadra dejó Un diecinueve de marzo Presente lo tengo yo, el caballo de la sierra El caballos que corrieron, no eran grandes, no eran chicos, el rocío de los pobres Y el alazán de los pobres Y el alazán de los pobres Y el alazán de los pobres El que corrió al alazán Le decían el diablo verde, váyanme formando un cuadro Si esta carrera se pierde El corredor del rocío El corredor del rocío Gritan los demoporitos Contra el alazán de los pobres Contra el alazán de los pobres Y el alazán de los pobres Y el alazán de los pobres Y el alazán de los pobres Como a las doscientas varas Sé que podrás el alazán de los pobres Y el alazán de los pobres Y el alazán de los pobres Y el alazán de los pobres Con su mesa por un lado A mí lo que más me puede Veinte reales que ha apostado El rocío ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda a verte desgraciado Carreras de caballos Vídeos Durango Síguenos en Facebook Youtube E Instagram